Volver a la corporalidad, encontrarnos y tomar el espacio público con intervenciones artísticas en sitios específicos. Estas fueron las premisas curatoriales para llevar adelante la última versión del Conar Proces Cuerpo Presente. Este encuentro de arte contemporáneo, organizado por el Proyecto Martadero, planteó al público cochabambino el salir de las galerías y salas de exposición para asistir a encuentros abiertos en distintos puntos de la ciudad. Se realizaron cinco intervenciones en lenguaje performático a lo largo del festival. Como Proyecto Martadero y como curadoras de Conar, lo que hemos querido fue llevar el diálogo artístico a la calle. Aceptar esa invitación a salir de las casas del encierro a un reencuentro con la gente y también un reencuentro con el acontecimiento artístico, como el acontecimiento sensible, de algo que está más allá de lo legible, sino algo que es una experiencia sensorial en el espectador y una espectadora. Que lo es el acontecimiento escénico, pero escénico traspasado al espacio público. Intervenir en el espacio público siempre es como... así, ¿no? Tal cual, digamos, ¿no? Siempre hay ruido, siempre hay una cuestión, siempre es algo imprevisto, no puedes tenerlo todo calculado, etcétera, ¿no? Pero es algo muy interesante porque también es mucho de improvisación y también de desarrollo. Obviamente hay dificultades al momento de proponer una obra en un lugar físico específicamente porque como nosotros venimos de otra ciudad, entonces justamente la residencia sirve para hacer ese trabajo exploratorio de investigación en el lugar mismo, ¿verdad? Arterias Urbanas de Santa Cruz, Caída Común de La Paz y Perro Petardos de Oruro fueron los tres colectivos convocados por el festival que se congregaron en una residencia de creación durante una semana. Este evento se convirtió en el primer encuentro artístico nacional después del confinamiento por el COVID-19 que ha dejado paralizado al mundo. Cuando te ves como al borde de la vida y la muerte, siempre me pasaba eso, tenía muchas ganas de vivir, muchos proyectos, ¿no? Y siento que es lo mismo que ha pasado ahora con la pandemia porque nos han dejado encerrados, ha sido un cambio de realidad brusco para todos, ¿no? Y eso en mí ha provocado el deseo más bien de continuar haciendo arte, ¿no? El arte es sumamente importante para que se pueda expresar porque estar todo este tiempo de pandemia con tanto sufrimiento económico, de la salud, hay muertes de por medio, hay mucha gente que se está yendo, los niveles de pobreza son bastante altos y en el arte ha calado tremendamente. Y yo creo que el arte debería de activarse uno porque los artistas viven, comen, tienen familia, tiene que ser eso. Y otra cosa es que la expresión artística no se puede callar, tiene que continuar, tiene que seguir. Tenemos que mostrar que a partir de la pandemia tiene que haber un mundo antes y un mundo después, no podemos quedarnos como estábamos antes. El Conard nace el año 2002, convirtiéndose en el primer encuentro de arte contemporáneo en Bolivia. Desde aquella versión, el encuentro ha mutado tomando distintas vertientes y líneas de acción como la recuperación patrimonial del ex matadero municipal, la creación y exposición de piezas visuales, intervención con muralismo o la apropiación de la memoria creativa en distintas latitudes del país. Fueron ocho encuentros realizados y más de 100 artistas que a lo largo de los años han ido dejando su trabajo en las diferentes versiones, siempre orientados a promover las artes visuales. Sin embargo, la apuesta de esta versión fue por promover los lenguajes ligados a las artes vivas y a las intervenciones en el espacio público. Creo que el arte contemporáneo ahora está volcando también una mirada a no solamente tener a un espectador que le provoque algo o que sea chocante o que de alguna manera entable, digamos, tengamos alguna situación conceptual, mental, digamos, y tenga una mayor interacción en el espacio, ¿no? En estos momentos los artistas vivimos una época en la cual uno puede hacer pintura y al mismo tiempo hacer una instalación o una performance. Creo que es un tiempo de posibilidades que se han abierto, ¿no? Creo que la performance está en un buen momento ahora, ¿no? Porque el confinamiento, la pandemia ha hecho que la gente esté en su casa, ¿no? Y básicamente los artistas estamos en una crisis, ¿no? Pero sin embargo, el apropiarte de espacios públicos me parece, digamos, una necesidad. La performance, la intervención, nace en la calle. El centro de todo está en la corporalidad, en los discursos del cuerpo. Por eso le hemos llamado cuerpo presente. También para hacer un juego simbólico con el estar ausente, encerrados en la pandemia, ¿no? En la pandemia y en las cuarentenas. ¿Qué pasa si volvemos a estar de cuerpo presente mirándonos y exponiéndonos unos a otros, ¿no? Como espectadores, artistas y artistas espectadores. Llevar, sacar de la galería y poder expresarnos en la calle, haciendo una unión con la gente, sentir el cuerpo a cuerpo, el aliento, la respiración, colores, sabores, aromas, texturas, que están ahí, que están ahí, que a veces se privan dentro de una galería de arte oficial. Hoy es el único lugar donde ocurre intercambio cultural, si queremos decir, es en la pantalla. Hoy es tablet, celular, computadora y mirar pelis, mirar series. Se perdió mucho, ¿no? El contacto con las artes vivas, ¿no? Los cuerpos, los movimientos, el sonido real. Sonidos que en este Conar Proces generaron espacios para el reencuentro entre artistas y espectadores, más allá de la pantalla. Conar Proces generaron espacios para el reencuentro entre artistas y espectadores. Gracias por ver el video.